Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click en el botón me gusta acá abajo y suscríbete si es la primera vez Ahora, ya nos hayamos derrotado al jefe el Tick-Tocky y obtuvimos el Skopestil Lo cual viene siendo muy bien Viene bien Viendo muy bien, pues, ah, viene aquí Te has perdido, pobre Vaya Aún hay miembro del Tick-Tocky Entonces, bien Bien Aquí sí les pino Pero mi equipo lo tengo ahí Lo tengo hecho un desastre Ah, se hizo la revolución Bueno Yo soy de alguien que puede hacer algo al respecto Ah, que podía hacer algo al respecto Olvide que, olvidó la onda o otro Pero De todas maneras, el baño hace a los golpes Y encima los paralizan No lo cambio No es fácil No es fácil No es fácil Cayó Pero no importa No se queda rápido No es tanto No es fácil No es fácil No pierdes No te iban a hacer un desafío No se jodieron No es fácil una opción ya que rocea a Reimer un gas venenoso, que bueno que falla, ataque rápido y terminamos con Kofi ¿Por qué? con tanto lío se ha abierto la puerta bueno, genial ¿Quién eres tú? ¿Y cómo has llegado aquí? un gas veneno un gas veneno un gas veneno lo este crítico nos dice que te lo hiciste Igual cuando el chico pueda levantar completamente el estado de mano De aquel tipo de eneno Llega entrenado, pasillo y ruido Y un solo perro acabo Ah, fue perdido Bien Vamos a salir de aquí Aunque pude haber usado una cuarta huida Pero bueno Al menos la habilidad de mi equipo No se que manky puede evolucionar a nivel así que No se que manky loco me Un doble La habilidad del chico, vamos a decir No cae Si cae Lo atrap Si cae no Lo atrap Lo atrap Yithi Lo atrap Y Y ha sido bueno el día de llamar a blog. La pregunta sería, ¿cuál fue el próximo volvión? Vamos a ver cómo vamos a llamar a blog. Estoy pensando todo. Estoy pensando todo. Estoy pensando todo. Con este, a ver, me gusta por ponerle Mándete, bueno, repetí Melos, ya mejor Melos Melos Bueno Te voy a dejarlo Voy a cambiar Me llama mucho la atención el doble Así que Vaya zapas No siento parte, pero bueno Yo Simplemente Simplemente me agrada Te llama la atención doble Ah, claro Como aquí está quemado Me llama un solo atención Aunque el problema sería el tipo lucha, pero bueno Veloz Bueno Si quieren saber por qué le puse veloz Pues les diré Bueno, por forma de evolucionar Porque es veloz Es veloz Simplemente por eso Increíble, ¿no? Si puedo ponerle nombres a Pokémon por algo tan simple Pero Nos pasamos No vemos los datos de Los Naturaliza agitada Tiene intimidación Mordisco, rugido Actual malicioso Estoy bien con eso La verdad es que me interesa La verdad es que me interesa Y llegamos a sudar Al polo lavanda Me gusta decir que tengo que curar Así que Lo echamos de vuelta en En Pueblo Lavanda Bueno, la verdad La verdad es que no me interesa Lo que me Me escuchaba ponerle Ah, vamos a ver Va a un Ganty Genial Que lo Tutu no Y si me hace lo que no sea Debía atacar A Leila Mordisco Pero Genial Que no está malicioso Ayer Y va a rebelar Y A Meloz Te vas a enterar Guau La torquista No, Lorena Está cagando Vamos Velo Tú puedes Vamos a dar un Mordisco Ese Ya no tengo problemas Porque No, no, no Así que Me da cuenta Vamos a dar un Mordisco Que está malicido Vamos a hablarle Mordisco Y ya no hace el problema No el Mordisco Pero Hay No, si Ni Si ¿Quieres Ese Torno De Se cae Torno y no podemos desvelar la entidad del gol pero yo sí son prácticamente las cámaras voy a darle vida a la veloz por este caso hace mal son justo ahora hay algo que es la próxima vez que se encuentre aquí simplemente no ataco, debo que utilice espero la maldición y listo me cayó la sorsita vencerme no tú a mí esto es un sistema de proteína, bueno es que no hay que pasenerte bueno eso me ayudará a arreglar mi veloz todo lo que quito me quito rugido es para posmone vacío si me ya muy bien una super gol no La gato va a dar mal de quien quiera Esto no va a tener a mi Veloso ¿Dónde está Ghost? Yo voy a haberlo soñado Yo voy a haberlo soñado Estaba con una pesadilla Vale Ven con nosotros Esto no es soñado De nada Yo voy a ganar Yo saco a verlo Si, fue mejor Fue mejor Lo mejor que si me había frío Vaya pesadilla Vaya pesadilla Ya mis Pokémon están curados Ya tengo un amuleto Porque no me ha salido un Pokémon al baño Ven, dame tu esencia Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Si, si, lo vemos Voy a dar una... que será a lo mismo que me tenga su parte de discusión Voy a pasar más bien para un tiempo Así, veo que no se haga con chiquita con estas amadas mis Pokémon están curados eso es lo que me viene bien vale, ya es la hora ya está, ya está, ya está ya está, ya está, ya está ya está, ya está ya está, ya está, ya está ya está, 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 ya ¿Qué está pasando aquí? Pues nada, pues que te he derrotado Te he sacado De grande Ahora si no Voy a luchar sin repar Voy a luchar Todo de mi ¡Mordida! No quiso usarnos esto Por querer atraparlo ¡Wow! Sí que hay pantallas como obligatorias De milias Ya saca veloz ¡Mordisco! ¡Maldición! Bueno, bueno Ni vale ¡Mordisco! ¡Echo es! ¡Milor! ¡Buen trabajo! Se ha ido Pues sí Un espíritu que poseía su alma ¡Milor! mordiscos otro chame lo raro en caso de que caiga algún otro pokemon bueno ese lo recuerdo luego fuera intrusos nos volvemos a ver y a revelar vaya este es el smartwatch este es la madre de su voz y cual este es el smartwatch 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 así parece crítico por encima los smartwatch dicen buen trabajo luego Vamos a encarar Wander Yo a mi también me gustó con Wander Prácticamente Wander no, pero no está más en la que Wander Vaya Guido, esto es por Wander Buen trabajo Guido El Ghost era el inquieto espíritu de la madre de Kibon El espíritu de la madre descansa tranquilo y aparte va al más allá Vaya Era solo ese Ghost, ese fantasma era solo un perturbado espíritu Mejor que un cámara raro para vivir a Wander Y de habilitarlo, más bien Voy a usar un americador en veloz, pero no sería divertido Y vamos Tocará que pucha contra los soldados de Kibon ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Pues simplemente vean qué está pasando en la Corte del Limón y vean que los rematos han faltado ustedes Vamos a ver nosotros el cuarto de la Corte del Limón es un problema para para los más gente así que la Corte del Limón bueno, no hace nombre como se haya intimidado una cosa que le pueda faltar un pedaño ¡Aspas! ¡Aspas! ¡Esto es! ¡Aspas! ¡Como está un campeón veloz! ¡Aspas! ¡Como está un campeón veloz! ¡Aspas! ¡Hasta Fix! ¡Aspas! ¡Aspas! ¡Eso es! ¡Palo! ¡Toma! ¡Volvado! ¡Vamos a decir que hay un pa... ¡ah! ¡Volvado! ¡Volvado! ¡No! ¡No fue suficiente! Si yo no fuera suficiente... ...bueno, hubiera engañado la octavosión. Bueno, un disfaction sería poca cosa. ¡Me rindo! Voy a olvidar todo eso. Voy a leerlo claramente. ¡Bien! Si no tuviera suficiente con ustedes en la que... ...el tipo que ya tiene unos años... ...se plantó en nuestra guarida. ...y empezar a decir que estábamos haciendo daño a los Pokémon. La cosa es... ...más que seria. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!